De la década de los 80 hemos cubierto ya a varios culturistas, hemos cubierto a Tom Platt, hemos cubierto al más grande de la década que fue sin duda Lee Haney, 8 veces Mr. Olimpia, pero nos falta alguno, uno de los que nos falta yo creo que de los más relevantes es el hombre que más de cerca persiguió a Lee Haney, quedando segundo tras él 3 veces seguidas y el hombre que llevó la condición en el culturismo a otro nivel y ese no es otro que Rich Gaspari. Además sabéis que nos gusta fijarnos en cosas también extra deportivas, en logros que no tengan siempre que ver con el escenario y creo que Rich Gaspari es un ejemplo muy claro de alguien que ha sabido llevar su intensidad y su capacidad de trabajar a otras áreas, como sabéis en el año 98 fundó su propia empresa Gaspari Nutrition, una empresa que a día de hoy es enorme, está en todos los países prácticamente del mundo y una empresa que ha ayudado mucho a profesionalizar el culturismo, ha permitido a muchos atletas vivir del culturismo mediante sponsors, así que vamos a hablar un poco de lo que ha sido su vida, su carrera deportiva, el tema de su empresa y vamos a hablar un poco de todo, espero que disfrutéis del vídeo y espero que aprendáis algo. Rich nace el 16 de mayo de 1963 en Edison, Nueva Jersey y durante su infancia pues se mantiene ocupado yendo al colegio y pasado tiempo con sus amigos y en el año 76, con 13 años, uno de sus amigos, llamado Johnny Curtis, resulta que su padre era o había sido de joven culturista y tenía un pequeño gimnasio en el garaje y ese gimnasio estaba lleno de revistas muscle builder con fotos de Arnold, Robbie Robinson, Dave Draper, Franco Columbo, Lufer Rigno, Frank Zane y ese fue el lugar en el que Rich ve por primera vez culturistas, ve por primera vez lo que era el mundo del gimnasio y eso llevó a que después del colegio todos los días Johnny Rich fuesen al garaje del padre de Johnny a leer las revistas, a entrenar con las pesas viejas y bueno pues al poco tiempo el amigo de Rich, Johnny, perdió totalmente el interés en el mundo del gimnasio pero Rich todo lo contrario, con lo cual consiguió montarse en su propio garaje un pequeño gimnasio con pesas que le dio el padre de Johnny y con alguna cosa que consiguió por ahí y bueno pues entrenaba él solo porque como digo su amigo perdió el interés hasta que un día el padre de Johnny pues vio que seguía interesado en el mundo del culturismo y decidió hacerle un regalo y ese regalo fue un libro escrito por el que fue Mr. Universo Bruce Randall y durante los próximos meses Rich entrena siguiendo los consejos del libro de Bruce Randall come siguiendo los consejos del libro de Bruce Randall hasta que un día descubre que Arnold, el mismísimo Arnold va a estar en una librería de la ciudad firmando ejemplares de su nuevo libro La educación de un culturista con lo cual pues Rich a pesar de que no tenía dinero para permitirse el libro pues coge su bicicleta el día de las firmas, va hasta la tienda y le da la mano a Arnold y bueno pues el propio Rich cuenta que Arnold le dijo que entrenase duro, que comiese bien y que creyese en sí mismo y esa misma navidad sus padres le regalan el libro de Arnold después de conocer a Arnold y de los ánimos que le dio Arnold pues sigue entrenando siguiendo esta vez los consejos de Arnold, no los de Bruce Randall y al poco tiempo descubre que la Universidad de Rutgers que curiosamente pues estaba en la zona tenía un gimnasio y descubre que dejaban la puerta de atrás abierta a la hora de comer y que no solía haber gente dentro con lo cual durante varios meses consigue entrenar en el gimnasio de la Universidad Rutgers sin que nadie le vea entrando por la puerta de atrás y entrenando lo más rápido posible para que nadie le pillara pero era inevitable que en algún momento alguien le pillara y como digo pues a los pocos meses le pillaron, le echaron fuera y consiguió a pesar de ello convencer a sus padres de que le apuntasen a su primer gimnasio y empieza a ir al primer gimnasio oficial digamos que era el Health and Strength en Highland Park y allí es donde por primera vez ve en persona a competidores, a culturistas de verdad porque recordemos que había visto culturistas en las revistas de Muscle Builder pero aquí es donde consigue ya por primera vez ver a competidores, empezar a hablar con competidores y dice que el culturista que más le impresionó en la época en el gimnasio era el competidor Joe Spooner que era competidor de la antigua WBBG y bueno pues que le imitaba literalmente ejercicio por ejercicio sin hablarle porque se sentía muy intimidado por Joe Spooner pero bueno copiaba absolutamente todo lo que hacía en el gimnasio y bueno consigue un trabajo limpiando ese gimnasio y empieza a ir a competiciones con compañeros del gimnasio que le van llevando y al cabo de un tiempo de imitar a Joe Spooner y de pasar tiempo en ese gimnasio pues decide que quiere competir muy muy jovencito con 16 años y se empieza a preparar el mismo lógicamente porque en la época la figura del preparador pues no existía y pues su preparación consiste en comer pocos hidratos, en comer mucho pollo, mucha ternera y muchos huevos o sea que era un visionario del culturismo hacía lo mismo que se hace hoy en día 30 años después sin pagarle cientos o miles de euros a un preparador y bueno pues se empieza a utilizar distintos métodos de entrenamiento le gustaban mucho las superseries y a lo largo de esta preparación pues consigue perder 20 libras o sea que si ya era pequeñito pues se queda todavía más pequeñito y se presenta a su primera competición con 162 libras y cuenta la anécdota de que bueno hizo una carga final para el escenario con tortitas, mermelada y chuches y salió al escenario con más pedos que bueno pues que un barco de vapor pero bueno la experiencia le gustó no le fue ni bien ni mal bueno quedó sexto y decidió que no iba a competir en ningún otro evento hasta que ganase ese mismo evento en el que había quedado sexto con lo cual el año siguiente con 17 años vuelve al mismo evento y queda tercero y ya en el año 82 con 18 pues consigue ganar ese evento en la sección junior que era donde había estado compitiendo y gana también el absoluto y al año siguiente en el 83 compite en los nacionales junior ganando el junior y quedando quinto en el absoluto y en el 84 ya gana el absoluto en los nacionales para hacerse profesional poquitas semanas después en el campeonato del mundo amateur donde gana también el absoluto y a partir de ahí pues comienza la meteórica ascensión de Rich porque sabéis que su carrera fue muy exitosa muy rápido con lo cual se hizo profesional como hemos dicho en ese año y en el año 85 con lo cual muy poquito después de hacerse profesional debuta en la noche de los campeones seis meses como digo después de ganar el carnet profesional y hace un segundo puesto en la noche de los campeones su debut profesional por detrás de Albert Beckles y solo habían pasado como digo seis meses entre los dos eventos en el que se hizo profesional y su debut profesional y había habido una ganancia de 25 libras con una condición bastante similar con lo cual pues un cambio muy muy importante y en ese evento es cuando bueno pues se cuenta que Rich se dio la vuelta y es cuando todo el mundo pues se quedó impresionado con esas estriaciones con esa condición que llevaba en el glúteo que hasta entonces pues no se le había visto prácticamente a nadie y marcó pues un antes y un después en el culturismo hasta el punto que hoy en día pues es un es algo que se busca ¿no? esas estriaciones, esa condición extrema en la zona del glúteo y en este evento pues fue donde Rich Gaspari lo presentó por primera vez en el circuito profesional lo hizo popular, demostró que era posible llegar a ese punto de condición y bueno pues tras su impactante debut profesional consigue la portada de la revista Flex y bueno pues esa condición tan extrema como decimos se convirtió en su marca personal en lo que la gente buscaba en él en lo que sus fans esperaban de él poquitos meses después vuelve a aparecer en el escenario haciendo su debut en el Olimpia y haciendo un debut también muy bueno quedando tercero por detrás de Lee Haney y de Albert Beckles firmando así pues un gran debut en el Olimpia un gran año de debut en la liga profesional y dejando a los aficionados del culturismo pues enamorados de este chico tan joven que había aparecido de la nada literalmente y que estaba pues dejando al culturismo patas arriba y en ese Olimpia en el que queda tercero pues es la primera vez que se encuentra en un escenario con Lee Haney donde empieza pues la que fue su rivalidad con Lee Haney pues que como hemos dicho quedó tercero o segundo perdón, tres veces y bueno pues resulta que Lee Haney ya en este momento era su compañero de entreno porque bueno pues él y Lee Haney habían comenzado a entrenar después de que Rich quedase quinto en su primer intento en los nacionales en el año 83 que ya hemos comentado pues a Rich se le ofrece un trabajo de manager en un Gold's Gym de California con lo cual se muda a California a donde estaba el imperio de Wither a donde estaban todos los grandes culturistas de la época se muda a California allí Lee Haney ve entrenar a Rich Gaspari le llama tanto la atención la intensidad de Rich y la manera de entrenar que le ofrece entrenar juntos y se convierten así pues en compañeros de entreno y al poco tiempo de empezar a entrenar juntos Lee Haney gana su primer Mister Olimpia Rich Gaspari se hace profesional con lo cual una pareja de entreno muy muy buena y en el primer Olimpia de Rich pues Lee Haney ya era Mister Olimpia como hemos dicho siguen entrenando y Rich se empieza a preparar para el Olimpia del año 86 ese año también gana algún evento como el Los Ángeles Pro y bueno pues se presenta la Olimpia celebrado en Columbus, Ohio donde se celebra día de hoy el evento del Arnold Classic y bueno pues queda segundo por primera vez por detrás de Lee Haney en el año 86 pero batiendo a grandes leyendas del culturismo como Mike Christian, Albert Beckles y muchos más y como decimos pues ese año gana también bastantes eventos del mundo profesional gana varios Grand Prix por Europa y en el Olimpia del año 87 ya el año siguiente vuelve a quedar segundo por detrás de Lee Haney vuelve a ganar otros 7 Grand Prix por Europa y vuelve a quedar segundo en el Olimpia del año 88 y tras esos 3 años tan intensos de competiciones pues Rich pensaba tomarse un descanso del mundo de la competición pensaba tomarse un año entero hasta el próximo Olimpia que era algo que no había hecho ningún año pero desgraciadamente o afortunadamente yo creo recibe una llamada del mismísimo Arnold recordemos que le había conocido años antes cuando era un chaval en una librería porque Arnold estaba firmando libros y bueno pues Arnold le comenta que está pensando lanzar un nuevo evento que está pensando llamar el Arnold Classic que quiere lanzarlo en el año 89 y bueno pues llama a Rich Gaspari para invitarle a competir en el primer Arnold Classic en el Arnold inaugural y como todos sabéis y la historia ha quedado ahí pues bueno Rich acepta la invitación a pesar de que estaba reventado de competir compite en ese primer Arnold Classic en el año 89 y bueno pues se convierte así en el primer ganador del Arnold Classic imponiéndose a Robbie Robinson, Gary Strydom o Samir Banud y este evento a pesar de que bueno pues como habéis visto la carrera de Rich esos 3 años fue a lo que parecía una ascensión sin final en la que bueno pues ganaba 7 Grand Prix como hemos dicho al año quedaba segundo en el Olimpia gana este primer Arnold Classic pero aunque yo creo que nadie en aquel momento podía haberlo previsto ese fue el último evento que ganó Rich ese fue el último evento en el que se vio al Rich Gaspari que bueno pues que todo el mundo apreciaba el que todo el mundo era fan y poco a poco pues su carrera va decayendo va perdiendo estatus seguramente fruto de que bueno pues se acercaba la década de los 90 cada vez había gente más grande y como todos sabéis pues Rich Gaspari nunca fue un hombre muy grande en el Olimpio allá directamente del año siguiente del año 89 que era el mismo año en el que había ganado el Arnold y el año pues que recordemos en el año 88 quedó segundo pensaba tomarse un año hasta el 89 no pudo ser así en el 89 vuelve al Olimpia queda cuarto ya se ve ahí un pequeño bajón en su carrera y poco a poco pues va bajando posiciones no solo en el Olimpia sino en otros eventos también como decimos no vuelve a ganar un evento y se retira siete años después en el año 96 tras quedar decimosexto en el San José Pro con lo cual pues bueno una ascensión deportiva muy muy rápida una caída se podría decir todavía más rápida y bueno pues esa caída casi tan rápida como la ascensión como decimos pues se le puede achacar a las lesiones que le empiezan a aparecer porque bueno le aparecen varias hernias discales en el cuello en las lumbares problemas de rodillas posiblemente fruto pues de los entrenos locos que hacía o que se dice que hacía su carrera él veía que iba llegando a su fin y decide pues abrir un gimnasio en el año 93 que era algo que él pensaba que bueno pues con la imagen que tenía le podía ir bien con la fama que había conseguido en el mundo del culturismo pues era como digamos pues un éxito asegurado y bueno pues lo abre en el año 93 invierte en ello todo el dinero que había ganado en el mundo del culturismo y a los pocos años desgraciadamente pierde el gimnasio pierde todo su dinero y no le queda otra opción que con 34 años habiendo sido quien había sido en el mundo del culturismo volverse a vivir a casa de sus padres y bueno como podéis imaginar no hay falta que lo digamos pues esto debió de ser un golpe muy duro para todo para el propio ego de Rich pues bueno como decimos habiendo sido uno de los mejores culturistas del mundo habiendo ganado tantos eventos habiendo viajado el mundo habiendo convertido habiéndose convertido en un personaje relativamente famoso dentro de el mundillo o la comunidad del culturismo pues de repente lo pierde todo tiene que irse a casa de sus padres con 34 años y le cuesta bastante volver a ponerse en pie pero poco a poco pues bueno empieza a ser de entrenador personal a ayudar a gente pues bueno de entrenador y con ese tipo de trabajo y al poco tiempo pues se le ocurre la idea de abrir su propia empresa de suplementación con la misma premisa con la que había abierto el gimnasio que es utilizar su imagen utilizar su marca personal para darle credibilidad a la marca para darle una buena imagen para darle una buena reputación y bueno pues se empieza a desarrollar una primera línea de productos a la que llama pues bueno Gaspari Nutrition en un principio pues usa el garaje de sus padres como almacén como pues absolutamente todo como oficina y bueno pues al principio es algo muy modesto de hecho cuenta una anécdota de que un día pues se le quemó bueno se quemó la casa de sus padres se le quemó todo el stock con lo cual tuvo que empezar otra vez de cero o sea que no fue nada fácil me imagino el crear la empresa Gaspari Nutrition a pesar de todos los baches que se ha encontrado pues poco a poco va creciendo la empresa va creciendo el nombre de la marca hasta que a día de hoy pues como sabéis y como hemos dicho al principio pues es una empresa valorada en más de 100 millones de dólares una empresa que está presente en todo el mundo posiblemente una de las empresas con más fuerza con más poder dentro del mundo del culturismo profesional a nivel sponsor no solo de atletas sino también de eventos ha sido sponsor pues de eventos como el Mister Olimpia como el Arnold Classic muchísimos eventos amateres profesionales y además como decimos ha sido de las empresas que ha ayudado a que la gente se pueda dedicar al culturismo en la época de bueno que había contratos que había ofertas por imagen pues Gaspari fue una de las marcas pioneras en ese sentido dando contratos a gente como Flex Lewis como Hidetada Yamagishi permitiéndoles como decimos pues dedicarse al culturismo y bueno pues ha sido de las marcas que ha ayudado a profesionalizar nuestra industria permitiendo que el culturismo crezca permitiendo que haya más oportunidades de dedicarse a esto además de la empresa que ha hecho Rich pues ha escrito un libro llamado 51 días sin excusas fue introducido al Hall of Fame de la IFB en el año 2004 por su carrera ha recibido el premio honorífico del Arnold Classic a sus logros deportivos y extradeportivos en el 2013 y bueno pues como todos sabéis se le suele ver mucho por distintos eventos es alguien que se ha mantenido activo en nuestra comunidad promulgando el culturismo promulgando el estilo de vida saludable y ayudando a expandir esta industria dando apoyo a la gente joven a las nuevas generaciones con lo cual pues una figura yo creo que muy positiva como competidor se pueden sacar cosas de él creo que fue ejemplo de muchas cosas y bueno pues alguien muy relevante en el mundo del culturismo en la evolución del culturismo a modo de industria en los últimos años yo creo así que ese ha sido un pequeño resumen de su vida de su carrera deportiva de su empresa espero que hayáis disfrutado del vídeo si es así dejadlo en los comentarios dejad un me gusta suscribiros al canal y bueno dejadme en comentarios quién os gustaría ver más adelante qué personajes os gustaría que cubramos y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!